Bendito sea el Cristo a la gloria, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, mi alma, alaba a la gloria del Cordero en esta hora poderosa, vos que es loco, salvatrucho, Jesucristo te anda buscando, alaba a mi alma, la gloria de Jesucristo en esta hora poderosa. Bendito sea el Señor de los cielos, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno es Cristo, que bueno es Cristo, que bueno es Jesús, que bueno es Jesús, que bueno es Jesús, alabados, 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 buscando, el Cristo en los cielos que anda buscando, el Cristo en la gloria te quiere dar vida, te quiere dar salvación, te quiere dar libertad, te quiere levantar, te quiere restaurar, te quites a los pies de Jesucristo, antes que te vaya a matar el diablo, bendito a los pies de Cristo, oh Dios bendiga, bendito sea el Cristo en la gloria, el pueblo de aquí en el bosque, alaba mi alma a la gloria del Señor en esta hora poderosa, alaba mi alma a la gloria del Señor en esta hora poderosa, al miembro de la amada salvatrucha, bendito sea el Señor de los cielos, que bueno es el Cristo en la gloria que nos permite una vez más venir a este lugar a traerte palabras de vida, a traerte palabras de salvación, a traerte palabras que cambian, a traerte palabras que libertan, miembro de la MS, escápate de ese mundo de muerte, salte de ese mundo de muerte, salte de ese mundo de miseria, salte de ese mundo de hipocresía, salte de ese mundo de mentira, bendito a los pies de Jesús, bendito a los pies de Cristo, bendito a los pies del Señor, Jesús te quiere dar vida, Jesús te quiere dar salvación, grito en la respuesta, grito en la respuesta para el de la amada salvatrucha, el católico que me está oyendo en esta hora poderosa, Jesús te está buscando, el grito en los cielos, el grito en la gloria, homosexuales, lesbianas, borrachos, drogadictos, católicos, por todos, de la luz del mundo, grito rompe la cabera, grito rompe las ataduras, grito libertas, grito transforma, grito cambia, grito salva, grito viene, hay poder en la sangre de Jesucristo, Dios bendiga ese pueblo que se está conectando en las redes sociales con todo, no dejar a mi hermano de Interventura con esa poderosa apertura para la gloria de Cristo aquí, bendito sea el Señor de los cielos, aleluya, que el Señor le bendiga en esta hora poderosa, querido amigo, mira que grande la misericordia de Jesucristo que te ha enviado palabra en esta hora preciosa, quizás usted no esperaba escuchar algo de Jesucristo, pero Dios tiene misericordia de usted cada día, querido amigo, que le sigue enviando palabras de salvación y vida eterna, el joven muchas veces está esperando, oiga, la pandilla contraria, el joven muchas veces está esperando al ejército, a la policía, que alguien oiga lo saque corriendo, pero ahora no ha venido uno, oiga, que le quiere sacar carrera, sino de que le quiere dar vida y salvación eterna, ya que muchas veces el joven no espera escuchar palabras, el joven no espera escuchar, oiga, un consejo, no, el joven lo que espera es el puro de marihuana, el joven lo que espera es enjumarse un puro de marihuana, esperar, oiga, la pandilla contraria para asesinarlo, pero ahora ha venido la salvación a este lugar, mira que tremendo, estamos viviendo los días, querido amigo, estamos viviendo los últimos días, por eso la maldad del hombre se ha incrementado, dice su palabra, oiga, pero la misericordia de Jesucristo todavía permanece viviente, querido amigo, hoy es día de que te le escapes al diablo no ha venido, oiga, el presidente a esta hora decirte que te salgas de la pandilla, no, ha venido uno más grande, se llama Jesucristo, querido amigo, porque el camino, dice la palabra que a hombre le parece derecho, pero su fin es un fin de muerte, y eso es lo que le espera al joven ahora en día, oiga, hoy camino de muerte, la muerte te anda buscando también, querido amigo, pero ha venido uno más grande, se llama Jesucristo, el que nos rescató nosotros cuando andábamos muertos en delitos y pecados, porque dentro de la pandilla eso es lo único que le espera al jovencito, la muerte, la cárcel, el hospital, pero dentro de Jesucristo la misericordia, la misericordia de Jesucristo te sigue esperando, querido amigo, la misericordia de Dios te ha venido a buscar en esta preciosa hora, por eso dice su palabra, venid luego y estemos a cuenta, venid luego y estemos a cuenta, cuanto es luego, querido amigo la misericordia de Dios es ahora, querido amigo, oiga, no es mañana, no es otro día, no es como dice el pandillero de repente, no, sino que es ahora, querido amigo, aleluya, reprendemos al enemigo en esta hora preciosa querido amigo, el diablo se va a interponer para predicar las palabras, pero oiga, vamos a seguir vamos a seguir llevando el mensaje de salvación y vida eterna, porque para eso nos ha levantado el Cristo poderoso, para decirle al joven que hay uno que lo anda buscando, oiga, que hay dos caminos dice la palabra, el camino ancho y el camino estrecho, por cual camino vas caminando, querido amigo si estás caminando en la pandilla, déjame decirte que vas por un camino de muerte, vas por un camino de condenación, pero Dios te ha enviado en esta preciosa mañana, el camino de la salvación el camino de la salvación, querido amigo, escapa por tu vida, oiga, estamos viviendo tiempos terribles, donde la gente le está dando la espalda al Dios poderoso, donde la gente está despreciando la palabra, pero cuando están viviendo en el tiempo de la angustia, cuando están viviendo en el momento de la desesperación, allí quieren buscar de Jesucristo, pero Dios te envía la palabra en esta hora, a tiempo y fuera de tiempo, para que no la vayas a ir a escuchar allá en una cárcel, en un hospital, no, vení luego y estemos a cuenta, querido amigo, no vaya a ser que allá en un hospital te vayas a ir a lamentar, no vaya a ser que allá en una cárcel te vayas a ir a lamentar, querido amigo, vente ahora, ahora es día de misericordia, aleluya, somos la iglesia cristiana, pacto de Dios, traiendo el mensaje de salvación y vida eterna, desde San Salvador hemos venido en esta preciosa mañana a decirte que hay uno que te quiere dar vida y salvación eterna, pero que también hay uno que te quiere matar, querido amigo, ese es Satanás, igual lo reprende en esta hora preciosa, por eso ahora te ha enviado palabra al Dios de la gloria, para que te le escapes a ese animal, aleluya, así voy a dejar a mi hermano pastor, que Dios me lo bendiga en esta hora preciosa, sigámonos en este lugar, este es el día de misericordia, este es el día de salvación, este es el día de arrepentimiento, este es el día de reconciliarte con el Cristo en los cielos, antes que sea demasiado tarde, alaba mi alma a la gloria de papá, alaba mi alma a la gloria de papá, alaba mi alma a la gloria de papá, antes que sea demasiado tarde, Jesucristo te está llamando, vamos al cantario de los coros del Señor en esta hora poderosa, bendito sea el Cristo en los cielos, hay poder en la sangre de Jesucristo, Dios me bendiga todo ese pueblo católico, Cristo me llama ahora rebelde, alabado sea el Cristo en los cielos, bendito sea el Dios de la gloria, hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en la sangre de Jesucristo, el templo de Dios, el Padre, alabado sea el suelo de Dios, el poder de Dios, el Santo取la, tal vez sea el pueblo de Dios. Que el alaba con poder, que el alaba con poder ser el suelo del Señor. Y el poder de Dios, ya está aquí. El poder de Dios, ya está aquí. El 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 ALABAR CON Internacional del Señor. notionel G avons un actista en bon eye trans לעידраз الآن, Llega la vacuna con el poder y el poder de Dios. Y el poder de Dios. ¡Suscríbete! 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 y esto es mi vida, estamos en mi trono, diciendo que mi vida, el planeta es claro, y más de blanco, 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 y esto es mi vida, y esta es mi vida, y ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, y la Llego, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, Lo siento en mi mano, me siento en mi pie, lo siento en mi alma en todo mi ser, lo siento en mi mano, me siento en mi miel, me siento en mi alma en todo mi ser. Chau, oh, 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 y en tu Cristo, santo ya llegó. Y esto es mi Kriwa, y esto es mi Kriwa. Y en tu Espíritu, santo ya armé. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel. Lo siento en mi alma y en todo mis pies. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel. Lo siento en mi alma y en todo mis pies. Y como fuego cayendo sobre mí. Como fuego cayendo sobre mí. ¡Gracias! Jesucristo tiene poder Jesucristo tiene poder Poder, poder, poder para la libertad Poder, poder, poder para la libertad Digamos los machos, amigos, reprendiendo a Satanás 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 Que Asian, que whine por rotten God Que lape con poder, y este pueblo de Dios Qu Culturaía que tiene favor Ya llega el poder de Dios de la Padre, ahora continúa. Ya llega el poder de Dios de la Padre de la Día. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza, corre, corre, sataná. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza, corre, sataná. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza, corre, sataná. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza, corre, sataná. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza, corre, sataná. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza, corre, sataná. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza. No recorrí la temprisa, ya llegó el poder de Dios, para darme una paliza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias de la Iglesia! ¡Vamos a las palabras de Dios... ¡πάlemonos, salvajes! ¡Gracias! ¡Gracias de la Iglesia! ¡ілrendo, Siguera Iglesia de Espíritu! ¡Han�is! ¡Gracias de la Iglesia! no, lo que te traemos es palabra de vida en esta hora preciosa, alaba mi alma, la gloria de Jesucristo, bendito sea el Señor de los cielos, libro de lamentaciones, capítulo 3, bendito sea el Cristo de los cielos, verso número 39, vamos a leer en esta hora poderosa, vos que es loco, salvatrucho, Jesucristo que anda buscando, católico, borbón, testigo de Jehová, luz del mundo, que me estás oyendo en esta hora poderosa, borracho, marihuanero, que me estás oyendo, el Cristo de los cielos te quiere perdida, alabado sea el Cristo de los cielos, adultos, los partiparios, homosexuales, vianos, que me estás oyendo, traemos palabras de vida, traemos palabras de salvación, traemos palabras que cambian, traemos palabras que libertan, traemos palabras que transforman, alabado sea el Dios de los cielos, en esta hora poderosa. Lamentaciones, capítulo 3, traigame un lapicero ahí, verso número 39, mi alma alaba la gloria de Jesucristo, poder en la sangre de Jesucristo, gloria al Cordero, poder en la sangre del Cordero en esta hora preciosa, lo bendiga el pueblo, el siervo, los guerreros que están a través de las redes sociales, compartiendo palabras vivas, aquí estamos, bendito ser Cristo de los cielos, desde el país del Salvador, alabado ser Cristo de la gloria, a donde estuvimos un presidente que no sabía ni decir, pero ni su propio nombre, mi alma alaba la gloria del Cordero, pero nosotros no somos tantas mudas, nosotros no somos tantas mudas, ni somos patrullos, alabado sea el Dios de la gloria, traemos palabras de vida, traemos palabras de salvación, traemos palabras que cambian, porque dice la Biblia en Juan 8.32, y conocerá la verdad, alabado sea libre, alabado mi alma, la gloria de esta mano en esta hora poderosa, por ojos de la bendición del capítulo 3, bendito ser el Señor de los cielos, hay poder en la sangre de Jesucristo, bendito ser Cristo de la gloria, lamentaciones 3.39, dice la palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se lamenta el hombre viviente, la mente es el hombre en su pecado, alaba mi alma, la gloria de papá, en esta hora poderosa, alaba mi alma, la gloria de papá, en esta hora poderosa, ahí vamos a meditar en esta hora poderosa, antes que te toque ir a bramar al infierno, antes que te toque ir a bramar al infierno, bendito sea el Señor de los cielos, bendito sea el Señor de los cielos, Dios te está mandando palabras, 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 Dios te quiere dar libertad, Dios te quiere levantar con los testimonios vivos a las naciones, alabar mi alma, la gloria del Cordero. ¡Gloria Jesús! ¡Gloria del Cordero! ¡Ale a Cristo! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria de Dios! Hay poder en la sangre del Cordero, que buena es Cristo en esta hora preciosa. Dios te diga el pueblo que está conectado en las redes sociales, compartiendo con toda esta transmisión. Aquí estamos desde el Departamento de la Libertad en esta hora preciosa, declarando la gloria de Jesucristo. Bendito sea el Señor de los Cielos, mi alma, alaba la gloria de Papá en esta hora poderosa. Miren lo que declara, bendito sea el Señor de los Cielos, el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, porque se lamenta el hombre viviente. Allá ande el hombre de arriba para abajo con una gran soberbia. Allá ande la mujer de arriba para abajo con una gran soberbia. Allá ande el ser humano, camina el ser humano de arriba para abajo con una gran altitud. Bendito sea el Señor de los Cielos, pero grande solo hay uno, Dios tiene nombre y él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte, él no comparte, él no comparte su gloria con nadie. Pero te quiere dar vida, te quiere dar salvación, te quiere dar libertad, te quiere levantar, te quiere restaurar, te quiere restaurar todos esos temorios, de andar metido en hiembro, de la mara en santa trucha, alabar mi alma, alivio en el cuerno, cuando el Espíritu Santo de Dios llega, Satanás se tiene que ir, cuando el Espíritu Santo de Dios llega, a la vida del hombre, se tiene que ir Satanás, alabado sea el Cristo de los Cielos, en esta hora poderosa, en este día de misericordia, en este día de oportunidad, en este día de salvación, en este día de arrepentimiento. Dios bendiga a ese pueblo, que está conectado con todas las redes sociales, y alma daba la gloria de Jesucristo, bendito sea el Señor de la gloria, hay poder en la sangre del Cordero, Dios bendiga a ese pueblo, antes que te vayas a tocar y abramar al infierno, el Dios de la gloria, te está mandando palabras, el Cristo en los Cielos, te está mandando palabras, bendito sea el Señor de los Cielos, miembros de la mara, salvatoria, amigos católicos, homosexuales, vianda que me estás oyendo, deja de servir ya Satanás, deja de servir ya el diablo, bendite a los pies de Cristo, bendito sea el Señor de los Cielos, bendite a los pies de Cristo, porque como dice el Evangelio de Luta, el artículo 19, verso número 10, el hijo del hombre ha venido a buscar, y a salvar, lo que se ha perdido, al de la mara, al homosexual, a la leviada, al borracho, al marihuanero, Cristo rompe las cadenas, por eso estamos aquí, en esta obra poderosa, porque la palabra de la cruz es locura, al que se pierde, al al que se pierde, pero esta palabra es poder, esta palabra es poder, esta palabra es poder, porque el nos ha dado vida, el nos ha dado salvación, el nos ha dado libertad, el nos ha levantado, para traerte este pregó, para traerte esta palabra, para que te arrepientas, para que eres el pecado, para que eres el pecado, porque la paga del pecado, es muerte, los bendigos, los cimichurris, católicos, que se meten, al comentar, en las redes sociales, aquí estamos, desde el salvador, desde el país, que tenía como presidente, a un loco, que no podía decir, pero ni su propio nombre, que va a lo reprenda, panconto, que vamos a ser Cristo de los cielos, pero miren que bueno, que aquí andamos nosotros, declarando esta palabra, bendito sea el Señor de los cielos, Jesús cruz ahí, al poder en la sangre, del cordero, porque la palabra le está llegando al hombre, porque la palabra le está llegando a las mujeres, porque la palabra le está llegando, alaba mi alma, la gloria de Jesucristo, el de la amada, la palabra le está llegando, la palabra, porque Dios le quiere la vida, porque Dios le quiere la salvación, porque dice la Biblia, que el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso número 10, el diablo ha venido a robar, ha venido a matar, ha venido a destruir, pero Jesucristo, pero Jesucristo, pero Jesucristo, pero Jesucristo, ha venido a la vida, 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 el campo es donde el diablo, bendito a los pies de Jesús, bendito a los pies de Cristo, bendito a los pies de Cristo, aleluya, ¡Eso Dios! Oh, bendiga, es el pueblo que está conectado en las redes sociales, hay poder en la sangre de Jesucristo, la familia burga, Dios le bendiga poderosamente, mi hermano González, Dios le bendiga poderosamente, porque se lamenta, dice la palabra, es que al rebelde, mi hermano que me estás oyendo, no le va bien, muchacho que me estás oyendo, al rebelde no le va bien, es que lo que le esperas, del amar es la cárcel, es una gran carceliada, bendigo, si al descanza la gloria, el donde se abandona el amigo, el donde se abandona tu haigna, el donde se abandona tu haigna, el donde se abandona tu haigna, el detector, si al descanza los cielos, tu rojos, pero Dios te queda la vida, pero Dios te queda el saludo, el día que es la libertad, pero Dios te queda, alabado, si al descanza los cielos, vive eterna, vive la oportunidad, tuya la misericordia, tuya la misericordia, cuya la salvación, cuya la descanza los mentidos, es el este momento, Cristo te está llamando, Cristo te está llamando, Cristo te está llamando, la habitante del bosque, el dio de oportunidad, el dio de misericordia, el dio de salvación, el dio de salvación, el dio de arrepentimiento, como le decía el siervo Juan el Bautista, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, el amo a Jesús Cristo, no se llama magia, no se llama Nicodemus Orche, no se llama Juan de Lupe, se llama Jesús Aleluya, se llama Cristo, no he encontrado, se llama Cristo, te llama Cristo, te llama Cristo, te llama Cristo, te llama Cristo, Cristo te llama, Cristo te llama, Cristo te llama aquí andamos desde el departamento de la libertad, gloria al Cordero aquí andamos desde el departamento de la libertad, mi alma alaba la gloria de Jesucristo el poder en la sangre de Jesucristo, Dios bendiga a ese pueblo bien solo es en vida, dicen muchos, pero no han visto el gran demonio que haya estado moviendo alabados del Cristo a los cielos, alabados del Cristo a las buenas alabados del Cristo que cambia, alabados del Señor de los cielos y alma alaba la gloria de papá, bendito sea el Señor de los cielos es que Dios nos ha traído a este lugar, con un propósito habitando en el bosque con un propósito, aleluya, es que alejes el pecado antes que vayas y abramar a las llamas del infierno Dios te está mandando palabras, Dios te está mandando mensajes Dios te está mandando entre vos, porque te quiere la gloria porque dicen las palabras, porque de tal manera amor Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que me crea, no se pierda, no se pierda no vaya a ir a bramar al infierno mantenga vida eterna, mantenga vida eterna hoy tengo vida eterna, hoy es el día habitantes del bosque, hoy es el día de mi ceremonia hoy es el día de la salvación cuando sigas endureciendo tu corazón cuando sigas endureciendo tu corazón, aleluya que bueno Dios bendiga ese hermoso pueblo que está conectado en las redes sociales Alexander Royola se puede meter al Youtube hermano, ahí lo puede escuchar mi testimonio bendito sea el Señor de los cielos, estamos en el libro de lamentaciones capítulo 3 bendito sea el Cristo de la gloria, alaba mi alma, la gloria de papá en esta obra poderosa bendito sea el Señor de los cielos, al poder en la sangre del cordero 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 porque cuando será la verdad, dice la palabra cuando será la verdad por eso estamos aquí en esta hora poderosa para que usted escuche esta palabra para que usted escuche este pregó para que usted escuche este mensaje de vida este mensaje que cambia este mensaje que transforma este mensaje que libera yo te traigo una palabra que me churre te traigo palabras nuevas te traigo palabras que cambia te traigo palabras que transforma te traigo palabras que liberta alabamos al Señor de los cielos que cuando los demonios la oyen tienen que temblar cuando los demonios escuchan esta palabra tienen que temblar alabamos al Señor de los cielos porque Cristo está a la puerta Cristo está a la puerta Cristo está a la puerta mi amigo Cristo está a la puerta mi amigo OR HIBIOS venite a los pies de Cristo antes que sea demasiado tarde 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 venite a los pies de Jesucristo 은idado bueno yo bendiga es el pueblo que esta conectado, Todo hay poder en la sangre de Jesucristo Y alma daba la gloria del Cordero Que andamos desde el Departamento de las Libertades del Bosque Declarando esta palabra Lamentaciones capítulo 3 verso número 39 ¿Por qué se lamenta? Bendito sea el Señor de los cielos El hombre viviente ¿Por qué te vas a ir a lamentar a la cárcel Miembro de la mara salvatrucha? Por andarle sirviendo a Satanás Y Satanás le paga mal al hombre Satanás le paga mal al ser humano que le sirve Satanás le paga mal a la mujer que le anda sirviendo Bendito sea el Cristo de la gloria ¿Por qué es padre de mentiras? ¿Por qué ese holgazán solamente ha venido a robar? ¿No creas que te va a dar guida? ¿No creas que te va a dar goza? ¿Por qué es la razón? ¿Cuál es la razón? Por la que el hombre necesita marihuana Es porque el mundo no le da el gozo El alma necesita el verdadero gozo Solamente lo da Jesucristo El verdadero gozo solamente lo da Jesucristo Alaba mi alma La gloria de papá Por eso es que andamos Preparándose la gloria de Cristo Porque necesita el cigarro del hombre Porque no anda loco el diablo No anda la vida en Satanás Pero Dios te quiere dar vida Pero Dios te quiere dar salvación Pero Dios te quiere dar libertad Cristo es la respuesta para el hombre Cristo es la respuesta para la mujer Cristo es la respuesta ¡Aleluya! 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 Señor Cristo es la gloria ¿Por qué nos lamentábamos nosotros Allá en la cárcel En las huelgas de hambre? ¿Por qué nos lamentábamos Allá en la cárcel En aquellas grandes matanzas? ¿Por qué nos lamentábamos? ¿Por qué me lamentaba yo Cuando estaba en la prisión En aquellas grandes masacres? Bendito sea el Señor de los cielos Porque la Biblia dice Que hay caminos Que al hombre le parece derecho Pero es un final de amigos de muerte Es un final de amigos de muerte Ese camino por el que vas Para donde te llevas Es para una condenación eterna Bendito sea el Cristo en la gloria Para días de llanto Para días de desesperación A donde el hombre va a amar A donde el hombre va a venir A donde el bravo A donde el soberano A donde el antiguo A donde el soberano A donde el hombre va a amar Pero ahí ya no va a haber misericordia Pero ahora ¡Ahora hay misericordia! Hoy en día había oportunidad Alaba mi alma La gloria del papá Es que dice la Biblia Segunda de Corintios 4.4 Que el diablo lleva ciego al hombre Al homosexual Lo lleva ciego A la lesbianas La lleva ciega Al patillero Al de la mara Salvatrucha Lo lleva ciego Pero Jesucristo Quitó esa venda De nuestros ojos Alaba mi alma La gloria del papá Por eso estamos aquí Bendito sea el Señor De los cielos Por eso estamos aquí Declarando la gloria del papá Por eso estamos aquí Declarando la gloria de Cristo Por eso estamos aquí Declarando la gloria del Señor Alaba mi alma La gloria del papá Alaba mi alma La gloria del papá Porque es necesario Dice la carta Los romanos Y esta palabra Se predica Es necesario Dice Mateo 24.14 Que esta palabra Se predica Para que no le vaya No le vaya a quedar No le vaya a quedar Esculta al hombre No le vaya a quedar Esculta a la mujer No le vaya a quedar Esculta Que no se le entrevistó Palabra No vaya a decir El hombre Señor De la libertad Con una palabra viva Bendito sea el Señor De los cielos Aquí no hay monedas Aquí no hay ofrendas Aquí no hay mentares Pero hay almas necesitadas El miembro de la madre Salvatrucha Tiene un alma Que salvar Por eso estamos aquí Por nos poner a matar Aleluya Pero nuestra sangre Te va a dar testimonio De que Dios Te está llamando Alaba mi alma La gloria del papá En esta hora Poderosa Que bendiga Es el pueblo Que está conectado Con todas las redes sociales Hay poder En la sangre De Jesucristo Mi alma Alaba la gloria De papá Bendito sea el Señor De los cielos Cristo viene pronto Vivo ahí Hay poder En la sangre De Jesucristo Ameluma Cristo viene pronto Gloria al Cordero Porque se lamenta El hombre viviente Dice la palabra Porque se lamenta Porque te vas a ir A lamentar A donde se terminan Los amigos En la cárcel A donde se terminan Los amigos En el hospital A donde se termina El amor de las mujeres En una prisión Bendito sea el Cristo A la gloria A donde el hombre Llega a desear Una cucharadita De frijoles A donde el hombre Llega a desear Un traguito de café A donde el hombre Llega a desear Un refresquito Bendito sea el Cristo A la gloria Ahí se termina todo Pero es que la palabra Del Señor dice Que el diablo Lo lleva engañado Dice la palabra Pero es que la palabra Por eso Dios Está mandando Esta palabra wiva Por eso Dios Está mandando Este mensaje el poder Por eso Dios Está mandando Esta palabra Este band effective Porque esta palabra esta palabra es poder esta palabra es poder esta palabra es poder alabar mi alma la gloria de papá en esta obra poderosa esta palabra es poder esta palabra resucita muertos esta palabra es poder a los demonios Dios bendiga ese pueblo aleluya porque se lamenta dice la palabra porque se lamenta porque se fue a lamentar aquel rico el evangelio de Lucas capítulo 16 porque Dios le mando palabras pero aquel era perverso aquel era perverso aquel era pagano aquel el demoniado le gustaba me gustaba la marihuana me gustaban los guineados me gustaba la piedra me gustaba el aire me gustaba el cristal me gustaba bendito sea el grito de la gloria alabamos al señor de los cielos alaba mi alma le dio la espalda le dio la espalda le dio la gloria pero dice la palabra canta los hebreos capítulo 9 verso 1 al 27 que esta establecido para el hombre por mas dinero que tengas por mas poder que tengas por mas grande que tengas la mara salvatruta esta establecido dice la palabra hay poder en la sangre de jesucristo hay poder en la sangre del cordero esta establecido dice la palabra que te vas a morir y si te mueres sin Cristo va a ir a la mara al infierno va a ir a la vida al infierno a donde ya no va a haber oportunidad a donde el hombre ya no va a salir de ahí alaba mi alma la gloria de papá pero ahora Dios te quiere la vida y te arrepientes Dios te quiere la vida Dios te quiere la salvación Dios te quiere la libertad Dios te quiere la libertad los benditos son casi 400 conectados en las redes sociales casi 400 conectados en esta obra preciosa en las redes sociales alaba mi alma la gloria de papá es que no le traemos un mensaje chichurri no le traemos un mensaje huichiguachi no le traemos un mensaje de paquito le traemos palabra viva alaba mi alma la gloria de papá aquí bendito sea el señor de los cielos al departamento de la libertad aquí al de la mara salmatruta a los bosques locos salmatruta les traemos palabra de vida muy bendiga ese pueblo precioso que está conectado esos más de 400 que se están conectando compartiendo esta palabra para que esta palabra llegue a más vida bendito sea el señor de los cielos es que como le dijo el señor a una de las iglesias estás aceptado a donde está el trono de satanás nos hemos venido a meter a donde está el trono del diablo aquí en la libertad al declarar palabra viva al declarar palabras de mujeres al declarar es que dice en la biblia que al que elijo libertad será verdaderamente libre mi alma la va la gloria de papá porque caminas preso con el cigarro caminas preso en la mara caminas preso en el homosexualismo en el lesbianismo en la perversidad de esta tierra caminas preso aleluya pero Dios te quiere dar vida pero Dios te quiere dar vida salvación pero Dios te quiere dar libertad Dios te quiere dar tu corazón por eso porque se lamenta el hombre viviente más de cuatrocientos cuatrocientos treinta conectados en la rueda Jesús alabar a mi alma la gloria de papá desde acá hay fuego donde tengo a ustedes acá hay gloria de papá en esta hora poderosa el fuego de la dios está fluyendo río Dieboamil está fluyendo porque Dios le quiere dar vida al hombre hasta huevo en tener algo llegando a esta palabra esta palabra hasta el señor de los cielos hasta allá hasta Quintana Rúa llegando a esta palabra hasta Italia llegando a esta palabra hasta Alemania llegando a esta palabra palabra viva desde aquí de El Salvador iglesia evangélica parco de Dios declarando la gloria de Cristo declarando la gloria del Padre declarando la gloria del Hijo declarando la gloria del Espíritu Santo de que solamente en Jesús hay vida solamente en Jesús hay vida solamente en Jesús hay oportunidad solamente en Jesús hay oportunidad hasta Chicago llegando a esta palabra rija el día, bosque es loco rija el día, amigo desde el departamento de la libertad la libre del corazón a Cristo la libre del corazón a Cristo la libre del corazón a Cristo grita la respuesta grita la respuesta la gloria de los papáes hasta Santa Bárbara Honduras alabamos el Cristo en los cielos alabamos el Señor de la gloria 430 conectados alabamos mi alma la gloria del papá en esta honra por el luz alabamos el Señor de la gloria del Espíritu Santo alabamos el Señor de la gloria del Señor aquí nos pueden predicar aquí nos pueden pegar una era palaciada por predicar esta palabra pero no va a valer la pena alabamos el Señor de los cielos porque este testimonio está llegando hasta Choloma llegando esta palabra bruna este testimonio está llegando este testimonio está llegando hasta Seattle verditos sean señores a las Texas llegando esta palabra Nueva York llegando esta palabra de vida esta palabra de poder esta palabra que cambia esta palabra que transforma porque se lamenta porque se lamenta porque se lamenta porque se está lamentando el hombre en la prisión porque se está lamentando el joven en la cárcel porque le dio la espalda al Dios de la gloria hasta Carolina del Norte llegando esta palabra de vida llegando esta palabra de salvación llegando esta palabra que cambia este es el día de misericordia este es el día de oportunidad es que Cristo le quiere dar vida Jesús le quiere dar vida Jesús le quiere dar libertad a la jovencita al jovencito solamente Cristo en vida solamente Cristo en vida que bueno que bueno que bueno que bueno solamente Cristo en vida 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 para el jovencito solamente Cristo en vida para el enamor de salvación solamente Cristo mira el palabra al gobierno del cordero Hoy poder en la sangre de Jesucristo Durando esta gente y estas palabras de vida Hoy poder en la sangre del contenedor Antes que sabemos que no tardes, gente Vente a los pies de Jesucristo Jesucristo te llama Jesucristo te llama Jesucristo te llama Ya te aprezca tu cuerpo Ya te aprezca tu corazón Mi amigo del bosque ya te aprezca Tu corazón, aleluya Vamos a decir que cuando le pasa a Cristo No le sigas dando la espalda A Cristo mi amigo No cometas esos errores No cometas esas faltas No le sigas dando la espalda a Cristo Y a Cristo, glorioso Aleluya Alabo a mi alma Hasta Puerto Madero Hasta California Llegando esta palabra Porque se lamenta Porque se lamenta Esos días tan angustiosos Dentro de las prisiones Esos días tan desesperantes Dentro de las prisiones Cuando vemos pasar año tras año Esa condena nunca se termina Porque se lamenta Dice la palabra Por darle la espalda Al Dios de la gloria Por darle la espalda Al Cristo de los cielos Pero Dios te quiere dar vida Vida en abundancia Dios te quiere dar vida Mi amigo Mi amigo del bosque Venimos a este lugar Porque Dios te está llamando Porque Cristo te anda buscando A Juan le volaron la cabeza Aquí nos puede volar la cabeza También A nosotros Aleluya Por predicarte esta palabra Pero no te la vamos a dejar De predicar No te la vamos a dejar De predicar Aleluya Porque Jesús es el camino Jesús es la verdad Jesús es la vida Sin él no somos nada Sin él la vida del hombre No vale nada Sin él no vale nada Aunque tengas mucho dinero Aunque tengas mucho poder Aunque la gente de aquí del bosque Te respete Aunque todo el puerto La libertad Te conozca Tu vida no vale nada Si no tengas a Cristo Pero si tenemos a Cristo Lo tenemos todos Palabra de alma La gloria De papá De esta hora Boca es loco Salvatrucho Boca es loco Homosexuales Dianas Borrachos Adortes Locos Sanitarios Que me está oyendo Dios te está llamando Lo que la paga del pecado Es la muerte Que terrible mi amigo Es darle la espalda al Señor Porque allá va a ir a pedir Una gota de agua Allá va a ir a pedir Una gota de agua De luz Allá va a ir a pedir Una gota de agua Alguien A la cárcel Va a ir a desear Un pedacito de pan Una galletita Va a ir a desear A la prisión Mi amigo Porque habla así Barón Porque allá fue a pagar Una condena Yo A donde se terminan Los amigos A donde se terminan Los amigos A donde se terminan Los amigos En las mujeres Aleluya Alaba mi alma La gloria De esta paz Alaba mi alma La gloria Del cordero Pero Dios Te quiere La vida eterna Porque la mano De Jehová Se ha extendido En esta hora poderosa La mano De Jehová Se ha extendido En esta hora poderosa Llegando hasta Guanajuato México Esta palabra viva Es que es palabra De vida Es palabra De poder Es palabra Que cambia Es palabra Que transforma Es palabra Que alimenta Que no endurezca Tu corazón Porque el que no endurece No le va bien Pero Dios Te quiere La vida Dios Te quiere La salvación Dios Te quiere La libertad Aleluya Dios Bendiga Ese pueblo Aleluya Dios Bendiga Ese pueblo Que está conectado A través De las redes sociales A Esteban Lo mataron A pedrada Usted Nos puede Matar A pedrada Aquí Usted Nos puede Matar A balazos Usted Nos puede Venir A pegar Un escotetazo Pero Nuestra sangre Le va a dar Testimonio A la rabia Y a la gloria De papá El que Dios Está vivo El que está vivo Cristo está vivo Dile que es la vida El que es la salvación El que es la libertad Cristo es la respuesta Aleluya Cristo es la respuesta Aleluya Cristo es la respuesta Habitante del bosque Habitante del departamento La libertad No endurezca tu corazón No endurezca tu corazón Cristo te llama Aleluya Ey Ay Güero El cordero Que a muchos Les da miedo A muchos Les da miedo Venir a estos lugares Aleluya A este rato Le dio miedo Aleluya Alaba mi alma La gloria de papá Alaba mi alma La gloria de papá Mi alma Alaba la gloria de papá En esta hora Poderosa Bendito Soy mis 30 Ciegos Al poder En la sangre Y el cordero Alaba mi alma la gloria de papá, por eso estamos aquí en esta hora preciosa, bendito sea el Señor de los cielos, porque Jesucristo recorría ciudades y aldeas, predicando esta palabra viva, a donde lo querían matar, a donde lo querían aferrar, a donde lo querían vivir, jurar, bendito sea el Cristo de la gloria, que te va arrancando, alaba mi alma, la gloria de papá, que no te dejaba de predicar, nosotros no te vamos a dejar de predicar esta palabra, porque Dios te quede en la vida, Cristo te quede en la vida, el Padre, que no ha sido demasiado pergreso, la sangre de Cristo te limpia, de todo te cabe, la gloria de 29, alaba de Dios, la sangre de Cristo te limpia, de todo te cabe, esa sangre tiene poder, para libertarte, transformarte, levantarte, de todo te, papearte, darte vida, alabado sea, el Señor de los cielos, es que para ti es imposible, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible, para Dios, para Dios, para Dios es posible, alaba mi alma, la gloria de papá, en esta hora poderosa, poder en la sangre de Jesucristo, bendito Dios, este es el día de misericordia, bendiga el pueblo en las redes sociales, aquí estamos desde el departamento de la libertad, mi alma, alaba la gloria de Jesucristo, no como fuerte, ni como valiente, ni como necesitado de Cristo, alaba mi alma, la gloria de papá, porque allá adentro de un penal, mi alma gemía por una palabra, allá adentro de ese penal llamado Mariona, un infierno llamado Mariona, mi alma gemía, mi alma gemía en esas prisiones, ahí detrás de esas rejas, viendo tanta sangre correr, viendo tanta gente morir, mi alma gemía, bendito sea el gris de la gloria, por eso es que andamos aquí, trayéndote esta palabra, porque Dios te quiere dar vida, porque Dios te quiere dar salvación, porque quiere dar libertad, porque quiere levantar a la gloria, la gloria de papá, en la gloria, llegando hasta Barranquilla, Colombia, esta palabra, porque se lamenta el hombre viviente, dice la palabra, porque se lamenta, bendito sea el Señor, de los cielos, la mente se lamenta, bendito sea el Señor, de los cielos, la mente se lamenta, se por andar de rebelde, porque al rebelde no le va bien, porque para el soberbio lo que viene es fuego, alaba la gloria de papá, pero Dios le quiere dar vida, bendito sea el Señor, de los cielos, porque Dios le quiere dar vida, porque Dios le quiere dar salvación, porque Dios le quiere dar libertad, y alaba la gloria de papá, cuando sigas endureciendo tu corazón, Cristo te ama, bendito Jesús, mañana no existe, mañana no es el hombre, quizás otro día, no, no es mañana, no es otro día, es ahora, es ahora, aleluya, Dios bendiga ese pueblo que está conectado, hasta allá está Dallas, Texas, aleluya, no, aquí no hay ofrendas, aquí lo que tenemos es un gasto de gasolina, aquí no hay bendito sea el Cristo de los cielos, pero estamos aquí por amor a tu alma, por amor a tu alma, siento la gloria de papá en esta hora poderosa, por eso estamos aquí en esta hora preciosa, ya no endurezcas tu corazón, busques locos, salvatruños, Cristo te ama, un recuerdo aquella noche inolvidable, estaba solo y vacío en mi tristeza, te acercaste y me tomaste de la mano, y me limpiaste el corazón, dándome vida, y me pregunto mi Señor y me agradezco, y me amas y me agradezco, y me encantó, y me agradezco, y me alegra, y me alegra, y me alegra, y me alegra, que tú sabes mi Señor, quien era yo, quien era yo, para que te upon aniversario, ¿Quién era yo para que tú me redimieras? ¿Quién era yo para que tú conmigo vienes? Porque tú sabes mi Señor, ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para que tú me perdonaras? ¿Quién era yo para que tú me levantaras? ¿Quién era yo para que tú conmigo vienes? Tan solucir por tu poder cuanto me ama Y caminando ya que siempre quisiera Y a las gentes, como siempre, sin tenerte Otro sonrío, pero sé que tú estás entero Porque sin ti, no sé muy bien, Padre sincero Si tú moriste en esa cruz, tú no lo debo Porque yo anduve con las gentes, sin tenerte Ahora te aprende a vivir, y ahora yo quiero Y ser tan solo, si el procurio sin medenar Voy caminando lo que sonreír quisiera Y a las gentes, como siempre, sin tenerte Otro sonrío, pero sé que tú estás entero Porque sin ti, yo sé muy bien, Padre sincero Y a las gentes, como siempre, sin tenerte Si ser tan solo, ciervo tuyo, si me doy a dar Y caminando y aunque sonreír quisiera Pero las gentes como sufre sin tenerte Otras sonríen, pero sé que estás aquí Porque sin ti yo soy muy bien, nada es sincero Si tú muriste, nosotros sin nada llorémoso Porque en la nube con las gentes sin tenerte Ahora corté de ti y mi, jamás yo quiero Y ser tan solo, ciervo tuyo, si me doy a dar Como gloria, Padre Santo, en esta hora por Dios Bendice ese pueblo que a través de las redes sociales Cada día están compartiendo estas transmisiones Vamos por los habitantes de aquí del bosque, papá Liberta las almas para gloria de tu nombre, por favor Liberta las almas, Señor de los cielos Para gloria de tu nombre Aquí estamos como iglesia evangélica Pacto de Dios, Padre Declarando tu gloria, papá Declarando tu poder Declarando tu majestad Gracias, Dios